Aquí estamos en la comunidad de Santa Cecilia en San Pedro de Pérez Celedón. En esta zona una joven se recupera tras ser afectada por un rayo la tarde del martes. Estas imágenes es de su cuarto, ella se encontraba en esta cama cuando fue alcanzada por este rayo. Nosotros conversamos con ella y también con su mamá que nos contaron detalles acerca de este dramático hecho. Un dolor en toda la pierna izquierda es lo que describe la joven afectada por un rayo en la comunidad de Santa Cecilia en San Pedro de Pérez Celedón durante la tarde del martes. TV Sur conversó esta mañana con la joven que al momento de este hecho se encontraba en su cuarto tras una jornada laboral. Yo estaba ayer acostada en la cama y yo escuché cuando cayó un rayo y después se vino otro y me pegó aquí por los pieses y me durmió todo después y sentí feo, como calambres y me jodió aquí toda esta parte, aquí por la cintura, entonces no me deja caminar. No, no me recuerdo, es que como que me dejó guía de la mente, no sé, entonces sí no me acuerdo muy bien. Yo solo vi cuando cayó y me pegó aquí, pero sí, es algo duro. Me siento del mareado en los ojos y en esta parte me duele y no puedo caminar y así, cosillas. Sí, pero es duro eso, sí. El corazón, a veces siento, bueno, en la mañana me levanté y sentía el pecho muy agitado, como apretado, entonces no podía respirar. Pero sí, tengo la fe de curarme para caminar, sí. Porque a mí me da miedo que se me joda este pie y no pueda caminar después. Su mamá estaba en la cocina cuando se produjo el impacto del rayo. Ella describió ese momento. El día de ayer a las dos y media llegó mi compañero y mi hija del trabajo. Cuando ella llegó, se bañó y se sentó, digamos, en la cama. Yo estaba en lo que es el lado de la cocina. Yo estaba, bueno, ya lo iba a atender a ellos. Cuando justamente en ese momento que ellos llegan, ellas se bañan, se sientan en la cama, impacta el rayo. Este, no directamente si a ella, sino en cierto punto, seguro fue un choque o algo, que ella estaba sentada, que ella al rayo caer, este, le, lo golpeó a ella en el sentido de, de, que ella tenía los dos pies juntos, le pasó por la rodilla, este, de ahí en el instante, que le cayó eso a ella, le durmió de una vez los pies, le comenzó dolor en el pecho y, este, la almarió muy fuerte. Este, de ahí yo me la llevé para donde mi mamá, estaba lloviendo, así la saqué, con el miedo que volviera a caer otro rayo en la lluvia. Este, la saqué de mi mamá, ahí un cuñado mío llamó la ambulancia y, gracias a Dios, que la ambulancia llegó, este, fui al hospital, me la atendieron. Yo le agradezco a Dios, que no fue, digamos, nada así grave, que fue algo, que fue un susto. El sonido, cuando él golpeó, fue demasiado, fue un truendo demasiado duro, sí, demasiado durisísimo. Por eso, es como le digo, le repito, fue demasiado duro, que cuando ella me dijo a mí así, y yo, este, cuando ella me dice a mí, mamá, el rayo me golpeó, este, yo sentí que ese rayo me cayó, fue, digamos, a mí, a la par, porque fue demasiado el golpe, fue solo, le digo, él no alumbró, sino él se vino así como en seco de una vez. Entonces, verás que sí, a mí me asustó y yo, ahorita ella está, que ella no, digamos, para caminar, ella tiene que sostenerse o agarrarse algo o camina, pero, digamos, todavía con dolor. Esta familia agradece que la emergencia tuvo pocas consecuencias, sabiendo que otras situaciones con rayos terminaron con fatalidad. Así como que lluvia, lluvia, no, era como una garúa, sí, estaba entre medio oscuro y claro, no estaba así como que, así, oscuro, oscuro, no, si no estaba clarito, de ahí, tampoco no se esperaba el rayo, porque, sinceramente, eso fue solo un golpe, digamos, eso fue algo que, que todos estábamos bien aquí, nunca se esperó, porque a veces caen rayos y uno ve que él refleja, él no, él cayó y él no reflejó. Nada más yo escuché, yo cuando estaba parada en la cocina, este, yo estaba hablando con mi compañero y mi hija estaba en el cuarto y me dice a mí, mamá, mamá, ella me hablaba como sin fuerza, no le salía mucho la voz, me dice, mamá, le digo, yo qué, me dice, es que el rayo, este, me golpeó. Cuando yo fui al cuarto a verla a ella, yo la toqué, ella estaba muy caliente, digamos, la ropa ella lo tenía caliente, yo pensé que la había quemado, pero como yo digo, gracias a Dios, no fue así, ya cuando yo la saqué, yo tuve que sacarla, este, entre mi hijo y yo, porque ella sola no podía caminar, la sacamos, la llevamos de mi mamá y de ahí cuando ella a mí me dijo, me golpeó el rayo, yo me quedé así, como que voy a verla, no voy a verla, porque a mí me dio como miedillo, dije yo, a veces cuando cae, golpea muy duro, de ahí no nos espera, porque ella estaba solita ahí, digo yo, voy a ver, cuando el rayo cayó, yo en esta parte aquí, yo tengo un toma, yo vi fue un juego, también un juego muy grande, como que también hizo circuito con los cables, ahí cuando ella me llamó, yo no sabía si ir, porque yo dije, se hago el cable o se haga, yo me quedé así como que asustada, pero cuando yo fui y la vi, este, que ella estaba llorando, porque ella estaba llorando, fue, ella sintió muy feo, dice. Doña Seidy recordó que hace 15 años, ella también tuvo una situación con un rayo. Cuando yo estaba embarazada por mi hijo, que le sigue a ella, yo tenía ocho meses de embarazo, en eso no torquilábamos, yo vivía con mi mamá, este, era una casita de zinc, de zinc, pero con madera también, yo estaba lavando, y pasó lo mismo, el rayo no cayó muy cerca, pero como que a la hora de caer, pegó una cuchilla, y se fue así como en todo el cable, y como debajo de la pila había una lata de zinc, y yo estaba descalza, este, a mí como que me jaló para arriba, y eso fue una experiencia muy feo, porque yo, yo en el caso mío no fui, y yo tenía que ir por obligación, porque yo estaba esperando, digamos, al chiquito, este, yo no fui, yo me quedé así, lo que yo sentí, fue que a mí se me abrió las caderas, a mí me dejó débil, y con ganas, digamos, como uno de desvanecerse, digamos, desmayarse, pero gracias a Dios, no, gracias a Dios, no me pasó nada, ni al chiquito tampoco. Esta joven, espera recuperarse por completo, en poco tiempo. Esta joven se recupera atrás, un susto enorme, que se reportó la tarde, de el martes, cuando fue alcanzada por un rayo, a eso de las 2 con 30 minutos de la tarde, en esta comunidad de Santa Cecilia, en San Pedro, de Pérez Celedón. Trabajo en cámaras, de Alan Cascanti, y Johan García Gómez, para TV Sur.